Primero, este video podría ser ofensivo tanto para Youtube como para las personitas de cristal y los defensores de lo políticamente correcto. Si no te gusta el video ya con ver este aviso, entonces sáquese de aquí y vaya a ver Disney Channel. Ah, y segundo, Francia XD. Espero que les guste el video. Otra vez tengo esa sensación que me pone los pelos de la pichula de punta, otra vez tengo un mal presentimiento. Me pondré a saltar sobre esta caja como reflejo de esta sensación. Crash, yo te diría que vayas para adelante, hazlo por Tauna, ella todavía te está esperando. Es cierto, debo hacerlo por ella, por Tauna. Adria, ¿qué está pasando? Crash, hagas lo que hagas no mires atrás ni dejes de correr que te sigue el bolo de piedro ese que te tiraron los aborígenes aliades, pero ahora anda a saber quién te lo está tirando. Pensaste que te libraste de mi marsupial estúpido, así es. Fui yo, el cuerpo que montaste y que se culeó a media tribu aborigen, no pienso personar tal humillación. Fuá, tan resentido quedaste, solo me subí a tu espalda y me llevaste a donde yo quería que me llevaras y nada más. Si eso es humillación para vos, no me quiero imaginar si te encontras dando vueltas encima de las brasas mientras los aborígenes aliades bailan la sandunga en cinco formas distintas. Aparte de estúpido, insensible no se saliste, no te pienso personar por haber hecho eso, y por burlarte de mi familia, los que estaban en la aldea, y los del puente, sí, también me enteré que te las hallarraste con ellos, no te lo personaré nunca. Los de esta isla tienen serios problemas de carácter, mejor vayan a un dojo de artes marciales así tienen mejor karate. Como comediante, te morís de hambre. A ver, tírate un chiste si te las das de don comedia. Los cuidadores de boca pintaron sus casas, Benesetto la pintó de azul y marcos roto. En vez de don comedia, sos don come mierda. Como si pudieras hacer un mejor chiste. Como se dice electricista en japonés, yoquito foquito. Ese chiste no te hace reír ni con gas de la risa, aunque si es gas de la risa, sales del culo de un payaso. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Ya en serio, acá no estoy para contar chistes, estoy para, pero que mierda, ¿cómo es que seís con visa? Maldito marsupial inmortal, acá vas a ver cuando te vuelta a aplastar la tula, ahí sí que no rehuís más. Qué mal que no vas a poder contarlo, porque allá veo el portal para salir de acá. Listo, ya llegué, me voy a la verga. ¿Otra vez en estas ruinas macumberas? Bueno, de una forma u otra debo llegar a Tauna, y va a tener que pasar por estas ruinas con olor a meada de perro chihuahueño con incontinencia renal. Bueno, como Aku no está, te lo voy a tener que decir yo. Primero, esta ciudad perdida es más grande que la otra que atravesaste, es muy larga, así que vas a tener que tener paciencia y cuidado. Ya que como es más grande, también tiene más trampas y obstáculos. Ajá, entiendo. Y segundo, Francia, XD. Tercero, el de River en Madrid. Y cuarto, y cuarto, al final de estas ruinas te espera un secuad de Cortex, que nada que ver al perro con complejo de canguro derrotaste, sino que es más una especie de fisicoculturista furro con esteroides. Ya veo, y entonces al final de estas ruinas estará ese fisicoculturista culiao. Si Cortex no lo entrenó para huir en caso de ver un bandicoot naranja con ganas de tener en sin respeto con su novia, sí, te estará esperando. No creo que Cortex sea tan estúpido, de perro ofreció mucha resistencia. Y con eso ya tengo, ¿qué? ¿77 marsupiales guapos de la suerte? ¿Desde cuando tengo tantos? Crash, tuve un pequeño problema con tus partidas. Intenté recrearla lo más que pude, y bueno, sin querer, queriendo, me pasé de vidas extra. Así que por eso tenés tantos marsupiales guapos de la suerte. No entendí ni la mitad de lo que dijiste, pero todo perdonado, ¿eh? ¿Quién sos? Mi nombre es Tiago Joel, pero me conocen como TJ, y solo soy un tipo cualquiera que anda por ahí. Sí, aparte, no es la primera vez que aparezco acá hablando de fondo en esta serie. ¿Y a qué te dedicas, TJ? Ah, de todo un poco. Me dedico a atender boludos y encima me pagan por ello. Me dedico a subir videos a una plataforma de cristal, que no me pagan por ello. Y también me dedico a otras cosas más, como estafar pagines. Interesante, mucha suerte señor TJ. Pasando estas piedras que se mueven, hay una escalada, espero que sea corta. Odio estas ruinas por eso, porque los nativos no tuvieron más cerebro y no inventaron el ascensor para esta clase de cosas. Debió ser un dolor de pies y culo escalar por acá, nativos conchesumarre. Ojalá Tauna realmente tenga ganas de practicar el sin respeto, porque lo que estoy haciendo por ella no lo hace cualquiera. Estúpido marsupial, que lindos cuernos tienes XD. ¿Quién me está hablando? Tu puta madre XD. Con mi mami no se mete nadie, ay mierda me quedé sin derechos. Como iba diciendo, la policía yankee viene a por mi, agria. Me olvidé lo que estaba diciendo, el tipo te llamó cornudo. Cornudo. Pero si yo no soy una cabra, que clase de boludo sos como para creer que los marsupiales tienen cuernos. Y justo acabo de juntar una carita de mi novia, que rico. Rico lo que hizo ella con otro. Cuando te encuentre vas a ver pedazo de culiao, Tauna jamás se acostaría con otro, ella me ama a mi y solo a mi, quien sos vos para decirme lo contrario. Ni que la conocieras, aparte que tampoco das la cara para decirme semejantes calumnias. Es porque no quiero sentir lástima por ver los cuernos que llevas puestos XD, aparte que no necesito conocerla porque con solo verla ya tiene cara de que... ¡Cállate cállate que me desespera! ¡Cállate idiota! En fin, ¿en qué estábamos? Ah sí, me acordé que tengo novia, así que darle que ella me está esperando. Te está esperando con otro en su cama XDDDD, y creo que no habrá un felices los cuatro. ¿Cuatro? ¿Y quién sería el cuarto? La hermana del marsupial XD. Con mi hermana tampoco te metas, ahora cerrá la cola que estoy concentrado. Uy miren, una frutita. Vaya para arriba. Uy, ¿a dónde se fue? Crash, salta ahora weón. Justo ahora cae la fruta culía. ¡Qué imbécil! Bueno, me mantendré concentrado en esto, trataré de saltar en el momento justo, y nada ni nadie me va a distraer. Oh sí, qué buen tema, qué buena canción, adoro este tema. No me distraigas que cuando te encuentre, te voy a meter un correctivo que te va a corregir la tremenda boca que llevas. ¿Pero en serio no querés saber que estoy escuchando? No, y me chupa un huevo, aunque supongo que estás escuchando el tema ese de Shakira, ya saben el que dice, esto es pa' que te mortifiques, mastiques, tragues, tragues, mastiques, y no sigo porque no me sale hacer de despechada. ¿Y ahora con quién estás discutiendo? Decime que no estás discutiendo con nativos o animales de la isla. No sé con quién estoy discutiendo porque el cagón no muestra la cara. Concéntrate Crash, que todavía queda un cacho largo de estas ruinas, al final de estas te espera Koala Kong. Gracias por intentar ayudar a Aku, pero ya el erizor rojo ese me dijo eso antes, de todos modos, se agradece. Sí, claro, un poco más y creo que terminas de subir. Ya era hora, ahora digo, ¿por qué los nativos no inventaron el ascensor? Porque tranquilamente pudieron haber hecho eso para escalar estas ruinas, pero we, allá ellos. Buu, te asustas en toda la caja que hace aparecer cajas, en donde no había cajas pero ahora sí hay cajas. Y ya tengo a Aku naranja, uno más y volveré a ser invencible jejejejejeje. A ver qué hay en esta caja, ah, un feo, de que me sirve un feo, ah para un toque, este es el cabeza de Nabo, esta cara es de Cortex. Veremos qué pasa si junto tres de estas caras de Cortex, me llevara a pelear contra él. Ojalá, así le reviento la cabezota alopecica que lleva, solo que espero que sea en su laboratorio y no su fábrica de toallitas femeninas. Maldito sea, ya me acordé que él tiene a mi novia, voy por él, ya volví a tener motivos para atravesar estas ruinas de mierda. Ten cuidado la próxima, ese tren de murciélagos me lo comí de lleno. Tranquilo Aku, ya no vas a cazar el coronavirgo. Total, la pandemia ya pasó hace ratito no más, aunque hayan declarado fin de la pandemia hace algunos días, la pandemia se dejó de sentir hace rato. Pero, pensalo así, si me hubieras cuidado atrás, ya tendrías mis poderes y estarías como pendejo gritando que sos invencible, sos irresistible, sos poderoso, sos sensacional, sos fantástico, y sos, Aku. Ya para, me vas a hacer llorar si seguís halagándome, mejor no sigo discutiendo con vos, parece que estoy intentando hacer que una piedra razone. Es muy al pedo eso, porque las piedras realmente no se mueven. Bueno, las de estas ruinas sí, pero anda a saber por qué XD, esperemos que por un mecanismo y no por consciencia propia. Y, tratándose de ruinas macumberas, puede tratarse de cualquier cosa. Oh, allá veo un marsupial guapo de la suerte, mejor lo junto así recupero los que perdí XD, y veo que trae esta caja que creyó que no la vi, pero si la vi bien oculta, parezco estúpido, pero también soy tonto. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Este lugar es más horrible que el de Ernesto Nitrusbrío, pero hey, al menos no se ve como una fábrica de toallitas femeninas. Crash, te espero en mi castillo, si tanto quieres volver a ver a tu novia, vení acá. Pero claro que voy a ir para allá, ¿te pensás que voy a dejar a mi novia así nomás? Primero te voy a dar una prueba gratuita de lo que se viene, pelado cabeza de... ¡Mamagüevo! Maldito pelado alopecico hijo de puta, ya lo voy a buscar a partirle la calva. Crash, perdiste una chance de irte a otros lugares de la isla, verás, completa... ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Crash, perdiste una chance de irte a otros lugares de la isla, verás, completando esos lugares a los... ¿Qué me ibas a decir Raku? Va, no está, Tauna, voy por vos mi amor, quédate tranquila que voy para allá a salvarte. Vete ya, corre, ya llegó él. ¿Estás callada cielo? Tranquila que ya estoy acá. Ah, sí, hola. ¿Estás bien, cielo? Te noto rara. No pasa nada cielo, mira, toma estos marsupiales guapos de la suerte y continúa tu viaje. ¿Descubriste algo nuevo? Aparte de que tengo que volver a escalar otra vez, por la concha de su madre, Tauna parece rara, pero me dijo que está bien y me dio otros dos marsupiales guapos de la suerte, ya tengo como 80, así que tendré que seguir mi camino. Crash, te soy honesto, siento que algo no anda bien con Tauna, que intentaron hacer con vos cuando estabas en el laboratorio del cabeza de rodilla y el Ernesto cabeza de pepino, intentaron lavarme el cerebro con una máquina que estaba mal configurada y que no funcionó conmigo, a lo mejor, a lo mejor a Tauna si lograron lavarle el cerebro y por eso actúa rara, en serio debes darte prisa en rescatarla. Si estas putas escaleras y baldosas giratorias me dejaran subir por la concha peluda de su puta madre a orígenes culiaos porque no crearon el ascensor. Ya falta poquito, eso creo. Falta poquito para que descubras que tienes unos lindos cuernos en tu cabeza. Y dale nomás, que soy un marsupial, no una cabra pasada a barro. De acá no vas a pasar bandicoot imbécil. Cuando te hagas sorongo, me voy a acostar con tu mujer. Ahora si te vas a enterar de lo que es bueno, musu de 3 pesos. Ah, mi espalda eso me dolió muchito. Eso te pasa por joder con mi mujer. Quizá esté más pisoteado que la camiseta de Messi por los hinchas del PS... Cerra el orto que me voy a la verga... Oh si, me hago el fachero, vean mis músculos, oh si. Cielos, que macizo. Oh si, es hora de romperte todo lo que sea tórax y deltoides, oh si. No te sale marsupial estúpido, mejor recibe el poder de la roca, oh si. Ese poder no se compara con el mío, ¿estás seguro que sos un koala? Buen intento el usar el poder de la deconstrucción, pero mis papeles dicen koala, aparte que a dos cuadras me veo como un koala. Ah, que hijo de puta, usaste el poder de la roca contra mí, mi físico oculta un oscuro secreto y lo has descubierto. Ya veo, ese físico solo te sirve para proteger al koala débil que llevas dentro, y no, no hablo de que estés embarazado. Allá la están embarazando marsupial pedorro, tragate mis piedrotas, y déjate de joder que a tu mujer seguro le dieron hasta por las orejas. Como si vos no le hubieras dado a los puros esteroides y anabólicos, ¿sabes que de viejo vas a quedar más desinflado que globo usado de cumpleaños? Aparte que la pichula se te ha chica, por dios, que horrible. Tragate esta mejor. Ok Crash, recuerda, respiración honda, postura de combate, y toma tu regalito que te lo devuelvo. Ah, otra vez lo hiciste marsupial culiao, ¿cómo es posible que esos brazos de anoréxico puedan devolver piedras que incluso me cuesta cargar con mis brazos de yoyos? Es porque tus brazos de yoyos no pueden ante mi poder, el poder que me manda tauna desde donde esté. Deja de decir eso que pareces un... Ah, esto no es posible, estoy temblando, y recibiendo el poder de la roca contra mí mismo, ah. Ni con TNTS podes conmigo, vamos koala, ya cagaste, por dentro sos débil y no tienes motivaciones reales, cuando no estás en el gimnasio, serás personal trainer y todo, pero te falta mucho. Al fin salí de la segunda isla, y ahora estoy en la última. Voy por vos mi amor, no te preocupes que ya voy a salvarte, falta poco. ¿Como es po posible? ¿Como mo es posisible que? Cállate un poco que me irrita tu voz, este marsupial realmente es increíble, derrotó a Koala con hilo de joliciado, pero es mejor dejárselo a mi guardaespaldas personal y dueño del Cortex Power ¿Ya terminaste de darle nimitos a tu chica? Ah si, Tauna es un amor, gracias por ese regalo doctor, ¿a quien debo liquidar? Mira las cámaras, ese marsupial naranja que está ahí como loco, haciendo caos en la zona de maquinaria pesada, esperalo en tu oficina, no creo que pueda devolver balas Lo voy a dejar como queso suizo como que me llamo pin triple hipotoroti